Por último les cuento que John Onofre le rendirá homenaje a su desaparecida madre. Onofre es un cantante nacido en Granada Meta que lleva en su sangre un profundo amor por el llano y sus letras. El cantante de música llanera y ganador de un importante reality, John Onofre, regresó de México feliz por la gran acogida que ha tenido en ese país. Tenemos mucha conexión con su folclor y la idea de nosotros es poder contagiar también a los mexicanos con un poquito de nuestro grupo. Sí, atraparlos con Debajo del Sombrero, una canción que le piden a gritos en sus conciertos. A los mismos productores y a los mismos compositores de esta canción en México les ha gustado tanto que quieren que nosotros hagamos un feat con Leandro Ríos que es el cantante digamos original de esta canción. Y es que sus presentaciones no dan espera. Estamos programados para una gira por los Estados Unidos, por Canadá y también aquí en Colombia. Sí, aquí en Colombia llegó el mes de las madres, un mes donde el cantante llanero recuerda sentidamente a su madre, quien falleció hace 11 años. Fue mucho lo que pudimos aprender de ella y todos los buenos consejos, toda esa buena educación que nos brindó y esa fortaleza para seguir adelante. Por eso cada cosa que hacemos siempre es en honor a ella, a pesar de que no está con nosotros la sentimos muy dentro de nosotros. Quiero invitarlos este 13 y 14 de mayo para que nos veamos en el Central Park, la calle 80, kilómetro 5. Ahí estaré compartiendo un bello homenaje para nuestras madres. Tú serás el último de mis intentos para amar. La última esperanza hay que abrigar. No tengo miedo de arriesgarlo todo. Tú verás. Y nos vemos. Es por esto que en honor al ser que le dio la vida y a todas las madres del país, John estará en el gran concierto de conciertos en un gran mano a mano junto a Paola Jara, Lady Juliana, Jorge Celedón, Pipe Peláez y muchos más. Está como para no perdérselo.